Por fin llegó la quinta temporada de Mahiru Tarombe, señoras y señores, y aquí les traigo todos los detalles. La nueva temporada llegó hoy, recita, y sí, trajo muchísimas cosas nuevas. Y bueno, antes de que empiecen, si estoy grabando sin lentes, sé que notan algo raro, es que no traigo lentes. Nuevo pase de batalla, nueva estructura del mapa, nuevo cambio de balances, nuevas gachas y muchas cosas más son lo que nos trajo esta nueva actualización. Primero que nada, otra cosa que quiero decir es de que me van a ver un poquito más apagado, pues sí, obviamente, me operaron de la nariz, salió todo bien, salvo hay unas experiencias muy traumáticas que les contaré después, pero sí, voy a hablar un poquito raro por si se me nota un poquito curioso. Pero bueno, la quinta temporada llegó más rápido de lo que esperaba, no tuve tiempo para ahorrar tickets y eso me tiene algo preocupado. Pero eso no quita que hoy mismo les traiga la nueva actualización del juego. Yéndolo con lo más notorio, primero que nada, vamos con el pase de batalla, ya que es una nueva temporada, 62 días tenemos para completar este pase, y la verdad es de que para mí ha sido uno de los mejores, si no es que el mejor pase de batalla hasta la actualidad. Ya que como podemos ver, tanto la skin de Kirishima, estudiante, como la skin de Tsuyu, también estudiante, son bastante buenas, la verdad. La skin definitiva, que es esta de All for One sin máscara, también se llama así increíble, que para mí este es mucho mejor skin que el skin que le sacaron anteriormente a All for One. ¿Verdad? Este skin definitivamente es mucho mejor que esta basura que tenemos por acá. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Oh por Dios, meto una llamada, perdónenme por la distracción. ¿Quién soy yo para criticar? De igual manera, la skin de Kirishima, según yo, es igual que una que está en el gacha. Vean, aquí tenemos la skin esta de Kirishima, y en el gacha anterior estaba esto. Son bastante similares, simplemente le ponen una gorra, digo, una corbata y un cinto, y obviamente el pelo este rojito que tenía, que tiene ahora, perdón. Pero el resto es bastante igual, la verdad. Eso sí, para mí, lo mejor, por lo que sí o sí vale la pena este pase de batalla, no es ni por la skin de All for One, Tsuyu, la de Kirishima, no, no, no. Señoras y señores, vean nada más esta belleza. El skin de Cementos con el director, este skin rosita de Cementos con el director, oh por Dios bendito, el mejor maldito skin del juego. Es lo que mejor nos ha traído esta quinta temporada, es la mejor cosa que implementaron en esta actualización. Vean nada más ese color tan sutil, tan perfecto, el trajecito del director también que combina increíble, los zapatotes, uff, simplemente es Cementos, viejo. ¿Qué quiere que les diga? El mejor maldito personaje de todo el juego. Otro cambio que podrán notar nada más entrar a su juego, es esto que sale aquí abajo, descuento en el precio por lucha. ¿Esto qué es? Pues bueno, simplemente de que para cuando juegas partidas clasificatorias, te van a descontar del cobro de la entrada. Entonces, si sepan que cuando juegas partidas, te quitan una cantidad de puntos y después ya empiezas a sumar, bueno, te van a descontar dependiendo los personajes que tengas. No sé si esto sea acumulativo, o sea, no sé si con tener a Baku me van a quitar solamente 100, o por tener a estos 3 me van a descontar 200, porque si es así, es algo pay to win, pero la verdad es que agradezco bastante, porque teniendo los 3 son ya 300 puntos que te ahorras en cada partida. Es un método medio curioso para implementar a que la gente gase del gacha, pero bueno, si a ellos les funciona, yo quien soy para ponerles un perro. Otra cosa de estos visuales que podemos ver, vale la remunancia, es cuando vas a invitar a uno de tus amigos, ahora, como pueden ver, tienes estos stickers, estos emblemas que te aparecen por aquí, que simplemente los puedes utilizar para decorar tu perfil, para poner, por ejemplo, este que supongo que es Mind Denki, o los logros que tengas por ahí, por ejemplo, aquí tenemos el PP Lives, con estos de Top 3, etcétera, etcétera, bastante útiles, digo, no sirvían para nada, ahora ya les dieron una utilidad un poquito mejor, así que, bastante bien. Otro de los cambios importantes que vemos aquí en la sala de espera, es de que metieron paraguas, la verdad no sé por qué hay sombrillas paraguas, no sé cómo los conozcan ustedes, se ve bonito, es aquí Happy Birthday, es del director, ¿o de quién es esto? Esto fíjense que no lo había visto, no sé, pero bueno, Happy Birthday, o de My Hero Academia, o qué sé yo, pero bueno, aquí metieron un pastelito de feliz cumpleaños, pero el cambio más importante en cuestión de estructuras dentro del juego, en cuestión de estructuras del mapa, viene de aquí. Como pueden ver, zona montañosa ha cambiado por completo, si bien siguen siendo montañas, ahora es una montaña destruida, o en reconstrucción más bien, ahorita verán por lo que les digo. La verdad es que yo creo que si era bastante necesario esto, porque zona montañosa era simplemente dos puntas y un túnel en el piso, y ahora vean nada más en lo que se acaba de convertir esto, es un completo caos, parece donde peleó contra Vegeta por primera vez, la verdad es que está, perdón, está muy padre, me gustó mucho el cambio que le hicieron, visualmente se ve muchísimo más grande de lo que era, pese a que en teoría tienen la misma distancia, ahora el mismo pedazo del mapa, porque pues no es como que lo hayan agrandado o algo, simplemente cambiaron una cosa, y eso me gusta. El que no tenga que meter un mapa por completo, sino que hagan cambios pequeños como esto, me gusta. Si bien saben, en Fortnite hacen este tipo de cosas, que hacen que el juego como que se vaya manteniendo un poquito más fresco, y la verdad, lo vuelvo a decir una vez más, me gusta. Esto le da un airecito fresco al mapa viejito, por lo cual, este, ya las pelas van a ser un poco distintas, si bien mucha gente está viendo que decía que era una zona muy de campeo, no sé, al final de cuentas, Mejirotor Rumble es un juego, es un Battle Royale, Jibo Style, entonces es muy, muy frenético, ok, y, pues bueno, vivo en reconstrucción, porque vean, aquí tenemos un pequeño easter egg, que voy a tardarme un poquito en romperlo, pero, no se preocupen, mira, vamos a cambiarnos de personaje, porque vale la pena, la verdad es que vale la pena ver esto, bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle, porque, si, si bajan, pues hasta lo más profundo de aquí del mapa, van a encontrar una estatua dorada del director, bastante bonita, ahí nomás, se puede atravesar, no tiene nada en especial, pero bueno, aquí una estatuita del director, bastante más que merecida, chavales, este fue el único cambio del mapa, a lo que tengo entendido, no vi que hubiera algún otro, pero la verdad es que con esto, yo estoy bastante satisfecho, me gusta que hagan este tipo de cambios más sutiles, porque así, les digo, mantienen con vida el juego, por último, pero no menos importante, tenemos dos gachas nuevos, bueno, uno es el mismo de Sianfre, que es el de los donos especiales, que tiene a Shigaraki, a Baku y a Midoriya, pero le agregaron un par de skins, que están bastante interesantes, es Deku Full Coil, y el mismísimo Aizawa Neho, Aizawa muy grosso, vamos a revisar las skins, porque valen bastante la pena, tenemos acá la de Aizawa, la verdad es que no es su mejor skin, para mí el mejor skin de Aizawa es este, el de Aizawa Kung Fu, pero bueno, tenemos por acá el Aizawa este desgastado, me gusta, esta combinación de colores está bonita, esta también, ya el resto está un poquito más normalita, este parece como medio de Saiyan, no se les hace como de Goku Super Saiyan Blue, me da como que ese aura, tal vez por los colores y las vendajes, pero bueno, aquí está el Aizawa este mugroso, que le digo yo, el Aizawa que dio hondo, y el otro es el Midoriya Full Coil, que está aquí arribita, que también está bastante bueno, vean las partículas estas que saca, me gustaron bastante, la verdad, la cariño, pero, este, disculpen por el sonido afuera, pero la verdad, es de que, a mí en lo personal, los Colorways, no me encantaron tanto, no se me hacen como que, muy, muy bonitos, y yo sigo prefiriendo mil veces, este, DQ Vigilante es, el mejor skin del juego, simple y sencillamente lo es, casi todos sus Colorways son buenísimos, el morado, el rosita, este no, el de basura, el naranja, todos están bastante buenos, pero bueno, de igual manera, este skin, creo que es el primer skin, que tiene partículas, si no me equivoco, tanto las manos, como los rayitos, y los ojos, creo que es el primer skin, que tiene partículas así, y estaría bastante interesante, que siguieran implementando, más skins como estas, y pues si señores y señores, lo que todos estaban esperando, tenemos nuevo personaje, llegó Emilio Togata, Lemilion, el papuchón este, que tenemos por acá, por fin llegó Mahiro el Torromel, tanto se estaba especulando de él, afortunadamente llegó, en un gacha bastante bueno, la verdad, porque tenemos a Emilio, a Emilio, perdón, tenemos su skin, y aparte tenemos un skin de Mr. Compress, que está extremadamente bueno, la verdad es que ese skin, lo quiero, si o si, es un gran skin, vamos a revisarlo por favor, porque está increíble, vamos a revisar mejor a Mr. Compress, y después revisamos la de Emilio, vean nada más, los skins de Mr. Compress, en sí, siempre han estado buenos, la verdad, pero este, oh por Dios, vean esta belleza, vean nada más, qué bonito skin, si bien se ve muy simplecito, no sé que tiene, la carita feliz tal vez, que era algo que yo quería cambiar, de máscara, a lo mejor me hubiera gustado más, que cada color tuviera, un rostro diferente, pero entiendo que, por temas de marketing, tal vez después saquen más rostros, de, el Mr. Compress, pero la verdad es que es un skin, bastante bonito, de los mejores del juego, a mi parecer, y un 10, y pues, evidentemente, Mirio, Togata, señoras y señores, dinámico, velocista, o correlón, como les digo yo, personajesazo, de mis personajes favoritos, de la serie, que tampoco se queda atrás, vean el diseño, que tiene increíble, probablemente, el mejor diseño, esa capa, se ve alucinante, el skin, está bastante normalito, la verdad, es de ropa casual, es Mirio, marinerito, bastante, bastante normalón, no, no es como que sea, muy destacable, pero los colorways, o los skins, eh, normales, por así decirlo, de Mirio, a su madre, increíble, este está bonito, este está bonito, pero este está increíble, vean nada más, estos colores, definitivamente, de los personajes favoritos, de los desarrolladores, del juego, estos colores, de Mirio, con traje, como villano, dice ahí, están, creo que es, el mejor skin, de, skin base, por así decirlo, de algún personaje, 100%, sin lugar a duda, está, extremadamente, bien hecho, los colores, combinan a la perfección, increíble, la verdad, pero bueno, señores y señores, yo sé por qué están ustedes, aquí, sé qué es lo que quieren que haga, así que, sin nada más que decir, no tenemos muchos tickets, pero vamos a comprar por ahí, señores y señores, acompáñenme, porque esto dice, 3, 2, 1, vamos allá, y R3,